Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez les traemos lo que viene en la temporada 31 chavos como ustedes saben se supone que en la temporada 31 era pues la mas esperada por mucha gente sobre todo por las personas que juegan competitivamente tal es mi caso no entonces mas que nada por los baneos de atacantes ok entonces no estabamos seguros si iba a suceder o no pero pues bueno ya nos tiene la noticia acaban y vamos a comenzar chavos ok vamos a traducir esto al español con el traductor de google que no es muy bueno que digamos la verdad pero pues vamos a ver que tal ok invocadores primero nos gustaría volver a disculparnos por el cierre bastante abrupto de la temporada 30 no queremos terminar una temporada con una nota como esa sin embargo en este caso sentimos que terminar antes era lo mejor para la integridad competitiva de la temporada así que con eso fuera del camino hablemos de la temporada 31 además de las rotaciones de tácticas regulares y las actualizaciones de nodos estamos agregando el botón de vista previa a las guerras de alianza y por supuesto para la alianza de nivel 5 o superior las prohibiciones de atacantes se activan osea quiere decir que arriba del taller 5 ya va a haber baneos de atacante entonces pues ya se viene chavos ya se viene ok como lo decía aquí el texto luego luego abajito dice botón de vista previa si se fijan bien vamos aquí por la imagen pues básicamente lo que está diciendo acaban es que agregaron este este botón para que así veas pues sea un poco más fácil no yo creo que ya la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a este botón que nos permite entrar al mapa y poder ver el mapa entero y luego seleccionar el equipo que queremos llevar esto puede ayudar para que no nos confundamos a la mera hora de colocar nuestros defensores o repetirlos o etcétera etcétera no es una es un una buena agregada la verdad no no está de más no no afecta en nada y si como que lo mejora no un poquito pero pues bueno ahora 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 bien chavos se viene lo más importante que todo el mundo está esperando al menos competitivamente presentamos las prohibiciones de los atacantes ok se vienen los baneos de atacantes y bueno la traducción está un poco jodida pero dice ok para el grande les dijimos que vendrían y para aquellos en el challenger o expert maps o sea que a partir de challenger para arriba todos van a presentar estos baneos de atacantes y pues ya finalmente están aquí dice saluda a attacker baneos ok dice entonces cómo funcionarán exactamente dice para cada guerra cada alianza en el nivel 5 más mapas de desafiador y experto al igual que tácticas defensivas podrá prohibir a tres campeones de la reserva de atacantes de su oponente esta selección la realizan los oficiales o líderes de la alianza en el mismo flujo de pantalla donde se seleccionan las tácticas de defensa aunque a diferencia de las tácticas solo hay un conjunto de prohibiciones para seleccionar que es compartido por todos los grupos es la última selección de la serie después de que se hayan seleccionado todas las tácticas de defensa estas prohibiciones solo se aplicarán a tu oponente y no afectarán tu propia selección de atacante y ninguna de las prohibiciones afectará la selección slash ubicación del defensor si sabemos que dijimos por grupo iban a venir los baneos en nuestra última ronda de mensajes sobre esto pero nos topamos con un inconveniente técnico esta fue la mejor manera de solucionarlo de manera segura por ahora porque si se acuerdan bien chavos cabal me había mencionado que pues tú ibas a poder banear diferentes luchadores dependiendo del grupo tú decidías por decir grupo 1 baneas quake ghost y andorcha grupo 2 torragnarok agon hulk podías hacer eso en total iban a ser bastantes baneos diferentes iba a ser más interesante pero pues al parecer por lo que estuvo explicando aquí cabal se toparon con muchos problemas como lo dice aquí inconveniente técnico me imagino que a la hora de ir probando todo eso no les salió bien o algo y tenían que hacer más chamba y pues ya tienen el tiempo encima por así decirlo entonces prefirieron hacer que sean 3 baneos y todos iguales en los mismos grupos o sea que si ya no va a ser por grupo sino por alianza prácticamente cuando los líderes u oficiales seleccionemos los baneos de los luchadores que no va a poder utilizar la alianza contraria van a aplicarse en los 3 grupos y bueno aquí está la imagen aquí es como va a suceder este desmadre como lo decía vas a primero ponerlo de la táctica defensiva el nodo global que se va a poner y ya después vas a ir poniendo los luchadores que quieres banear para el rival aquí lo podemos ver el filtro va a haber un filtro de todas las clases y pues cada vez que tú selecciones uno se va a poner esto así de en rojito no pues yo creo vas a guardar los cambios y listo y bueno dice luego cuando los invocadores ingresen a la pantalla de selección de campeones podrás ver los atacantes que han sido excluidos de tu alianza en el mismo menú en el que se pueden ver las selecciones de las tácticas de defensa del oponente y en tu lista de selección de campeones los atacantes prohibidos están claramente marcados como puede ver abajo y bueno como ustedes pueden ver aquí en la imagen tal cual si la alianza contraria te eliminó mister fantástico antorchumana y venom si te van a aparecer pero no vas a poder utilizarlos ok esto se ha visto creo que en el summoner showdown anteriormente entonces no creo que tenga ningún problema y pues vaya que esto va a cambiar el rumbo de las temporadas a partir de la temporada 31 chavos porque nosotros bueno al menos en Kenobi ya tenemos muchísimas estrategias ya planeadas nada más estábamos esperando a que pues prácticamente esto se lanzara y comenzar a aplicarlas chavos así que se van a venir muchísimas guerras interesantes ya van a ver dice dado que estos son nuevos y potencialmente podrían tener un gran impacto en el meta de la guerra de alianzas los vigilaremos de cerca para ver cómo funcionan y cómo se pueden mejorar estamos muy emocionados de ver cómo se sacuden una vez que están en tus manos ok la traducción medio jodida pero ok actualizaciones de tácticas nueva táctica de defensa armadura imparable al parecer esta va a ser la nueva táctica de defensa el nuevo nodo global y dice cada 20, 15, 10 segundos el defensor activará una mejora de armadura de 3 segundos que otorga 0 índice de armadura siempre que el defensor active una mejora de armadura tendrá un 30% de probabilidad de activar una pasiva de imparable durante 3 segundos este imparable no se ve afectado por la precisión de habilidades mientras que los defensores imparables son inmunes al aturdimiento prácticamente cada que el enemigo por lo que tengo entendido aquí con esta traducción es que cuando un enemigo consiga una ventaja de robustez pues va a conseguir una ventaja de imparable que va a durar entre 20, 15 y 10 segundos bueno hay un 30% de probabilidad por cada armadura que vaya consiguiendo y esto lo va a volver inmune al aturdimiento es prácticamente como si estuvieras peleando un Juggernaut nada más que no va a ser así es como va a actuar esa habilidad no se va a poder anular por la precisión de habilidades esto quiere decir que si quieres utilizar a Quake aún así se va a activar y bueno se ve interesante probablemente algunos defensores se vean beneficiados mucho de este nodo como por ejemplo Coloso Coloso que activa muchísimas armaduras entonces puede ser problemático eso sí pero pues algo va a salir algo va a salir sobre todo que pues no sé si van a habilitar las tácticas de ataque para contrarrestar los nodos pero pues ya veremos igual ya veremos que luchadores se van a beneficiar no sé si ya dijeron los luchadores que se van a beneficiar de este nodo global eso lo veremos con el transcurso de los días porque bueno ahorita vamos a llegar a ese punto tácticas por mapa dice el apagado del mapa experto esta traducción está pero horrible la verdad ataque apagado me imagino que no va a haber táctica de ataque ok mapa difícil mapa del desafío 1 de 3 bueno al parecer ok 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 por lo que veo por lo que veo el dice defensa terreno alto para el mapa experto el nodo global que vamos a tener va a ser high ground ok no vamos a tener este nodo global de de armadura imparable parece bueno es lo que es lo que estoy entendiendo nosotros vamos a tener todavía high ground el mismo que este que esta temporada de la temporada 30 y no vamos a tener táctica de ataque ok en el mapa de desafío tu vas a poder elegir vamos a los de los que estén en este es el challenger map creo van a poder eh optar entre ataque y defensa van a poder ya sea con conseguir táctica de ataque el daño a largo del tiempo etc etc y en los nodos globales ustedes van a poder conseguir ya sea o sea van a poder poner terreno elevado o sea high ground untouchable y el nuevo que es armadura imparable ustedes van a poder decidir entre esos tres nodos globales eh como lo menciono el mapa experto va a ser high ground de cajón no va a poder eh poner este de armadura imparable así que eso no lo vamos a ver en el mapa más difícil y en el mapa difícil que pues es es parecido al challenger pues también no va a haber cambios en las tácticas del mapa difícil y eh no va a haber tampoco ataque táctica de ataque ni de defensa todo va a estar pues más fácil ¿no? eh ustedes ya saben cómo funciona eso entre menos categorías tengas pues más fácil es el mapa y bueno ahora viene cambios de nodos dice actualizaciones de mini jefes con estas actualizaciones de mini jefes queríamos actualizar los nodos de mini jefes de AVA obsoletos que simplemente no funcionaban con nuestra visión original para los nodos o sea eso quiere decir que pues prácticamente no daban bajas no servían y se lo pasaban como trapo ¿no? eh bueno dice con las nuevas actualizaciones vamos a modernizar los nodos para permitir que diferentes campeones brillen en estos nodos por ejemplo el nodo 19 recompensará a los campeones que coloquen a los campeones que tengan especiales difíciles de destreza en sus habilidades mientras que el nodo 20 recompensará a los campeones que se beneficien de muchas mejoras de armadura ok bueno el nodo 19 recuerden que es el mini jefe de que une la sección 1, 2 y 3 bueno la perdón la línea 1, 2 y 3 de la sección 1 es ese subjefe que por lo general veíamos Corvus bueno Corvus era el que más se veía ahí de que tienes tus combos limitados al parecer van a cambiar ese nodo por lo que entendí y van a hacer que se beneficien luchadores que tengan especiales muy difíciles de eludir como por ejemplo el especial de Nick Fury es muy difícil de eludir o sea completamente por lo general la gente lo bloquea otro difícil Punisher 2099 etc hay muchísimos luchadores no terminaríamos el día de hoy entonces esos son los luchadores que se van a ir beneficiando de este nuevo nodo que van a poner y lo mismo con el nodo 20 ahora recuerden que el nodo 20 es el que unía la línea 4, 5 y 6 de la sección 1 en ese nodo era de que creo que si hacía gancho o sea se hacía golpe fuerte el campeón pues conseguía una mejora de imparable que no se podía interrumpir y este creo que te robaba poder no recuerdo muy bien o intercambiaban poder cada cierto tiempo creo que pasaban creo 20 segundos y tú tenías más poder que él intercambiaban poderes y así consecutivamente entonces ahorita va a haber un nodo que beneficia a los luchadores que consigan bastantes ventajas como por ejemplo no sé Ángela Ángela es una luchadora que consigue bastantes ventajas probablemente se podría beneficiar muy bien de este nodo local ahorita lo vamos a ver y actualizaciones de nodos también se vienen actualizaciones de algunos nodos a ver veamos el nodo 19 aquí lo tenía yo mientras estaba estaba recordando en mi mente ok estos eran los nodos que tenían el nodo 19 en el experto tanto la vida como como el daño se mantiene igual ok entonces ahora quitaron el steady build up build up fury y le pusieron ep and flow ok bueno este ep and flow knockdown acuérdense que ya ya se ha utilizado sobre todo en el camino 5 en los primeros dos nodos de la sección 1 ok ahora se lo agregaron al nodo 19 interesante la verdad dice power focus 1 o sea el power focus recuerden que es que siempre va a conseguir más poder el enemigo cuando lo golpeas hasta que él consigue una barra de poder después de una barra de poder su acopio de poder decrece considerablemente tanto que pues prácticamente nada más puede conseguir una barra de poder por eso es que al parecer si luchadores que su especial 1 sea difícil de eludir van a ser muy buenos en ese nodo aparte de que tienes que noquearlos para poder hacer bastante daño porque recuerden que el evan flow reduce el daño como un 60 70% por ahí si no es que el 90% no recuerdo muy bien no tengo los números a la vista y bubble shield este bubble shield es el nodo de que puedes golpear perdón puedes bloquear hasta 10 golpes y el onceavo que te haga el enemigo aunque tú tengas defensa te va a golpear o sea que vas a ser imbloqueable pero solamente el golpe once independientemente si tú eludes el onceavo golpe pues no te va a golpear y ya vas a volver a reiniciar ese nodo así es como funciona vamos a enfocarnos más en el experto nada más en el challenger igual van a ver varios cambios ustedes lo pueden notar aquí también van a agregarle knockdown etcétera etcétera pero el champion boost y el health boost igual es menor al del experto siempre van a cambiar todos los nodos pero la vida y el daño pues van a permanecer iguales en todos los luchadores tal cual como está en el nodo 20 ok el strike counter fury todavía va a permanecer y el nuevo nodo que le pusieron es hit me I dare you ok golpeame te reto si te reto a que me golpees vamos a ver que tal no se me viene a la mente haber enfrentado ese nodo tal vez en el acto 7 no se ya lo vamos a ver vamos a tener mucho tiempo para ir probando estos nodos chavos entonces si ok van a ponerle masoquismo al nodo 20 interesante este nodo de masoquismo lo hemos visto en el segundo nodo del camino 1 de la sección 1 ahí es donde hay masoquismo que interesante que lo pongan porque por lo general en estos últimos meses años ya casi no se utiliza tanto buffet como masoquismo como que han ido implementando mas nodos complicados en vez de nodos en el que el enemigo se cure y pues vamos a ver que tal que tal suena suena bien un buen cambio pero pues vamos a ver sobre todo con el baneo de atacantes va a ser un poco mas complicado chavos dependiendo de los luchadores obviamente que te baneen los enemigos veamos el nodo 26 que no habían mencionado aqui arriba pero al parecer lo van a cambiar tambien ah bueno si nodo 26 es el nodo del encroaching stone ok yo creo que este nodo no deberia de cambiarse porque aqui es donde mas baja se daban aqui es donde mas baja se daban bueno vamos a ver el encroaching stone se va ya no va a haber stupefy tampoco y power reverse tampoco ok no power reserve bueno olvídense de ya del nodo 26 chavos vamos a ver que tal dice window of opportunity stone no se no se como sea ese nodo probablemente si aturdas al enemigo te aturda de vuelta o tienes que aturdirlo para hacer daño no se porque dice window of opportunity osea que vas a tener una una un chance de golpearlo cuando esta aturdido entonces algo tiene que ver la relacion bueno abajo probablemente nos digan los nuevos modos como es que funcionan y bueno dice blood in the water ok sangre en el agua no se que pedo defective defense no se que sea passive heal block osea que aqui no es recomendable utilizar suicidas a menos que utilicen luchadores que se quiten las desventajas como fantasma y y no pierdan vida o sean inmunes entonces como que tengo que leer los nodos nuevos que van a ponerle porque como que no estoy muy 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 feliz con este cambio eh chavos porque nodo 26 era de los mejores nodos donde los enemigos daban bajas eh no me lo van a negar ustedes que me están escuchando ahorita probablemente se murieron en uno de estos de estos nodos no en el nodo 26 sobre todo ok nodo 51 el nodo 51 es el segundo nodo de la izquierda de la sección 3 al lado del de rabia ok en ese nodo casi nunca se daba baja eh era el nodo de hurt locker power focus 1 en heys en heys special 1 y power drain eh sobre todo que también les daba imbloqueable del especial 1 a los enemigos era muy raro morir en ese nodo así que pues yo yo creo que es muy buen cambio a mi parecer ok le dice combat de javu prowess no se que sea vamos a tener que leer esos nodos prowess puncture ok y conflictor bueno ya veremos que que nodos son esos pero por ahora está bien ese cambio ese es el que me gustó también o sea que cambien esos nodos que pues mayormente la gente no moría el único nodo que estoy la verdad desacuerdo que no me no me gustó para nada que hayan cambiado ese nodo 26 el nodo 26 yo creo que ese debió de haber permanecido tal cual porque pues si la gente muere ahí y ellos tienen la información oye deja que se sigan muriendo no es que si la gente sigue muriendo es porque todavía no están acostumbrados esos nodos todavía es difícil entonces no veía yo caso de cambiarlo la verdad espero y lo hayan dejado un poco más difícil de lo que está ahora ok dice actualización de nodos actualizaciones del camino 6 la visión original que teníamos para el camino 6 era convertirlo en un camino donde pudieran vivir los campeones que tenían especiales peligrosos sin embargo no logramos este objetivo después de revisar los datos y ver qué amenazas estaban allí con el rediseño del camino 6 lo estamos redefiniendo como el camino de destreza donde los mutantes y otros campeones poderosos con especiales muy dañinos pueden vivir bueno al parecer en sus mentes al momento de implementar esos nodos no se pensaban que iban a a poner ciertos luchadores la gente y iban a utilizar ciertos counters entonces no les sirvió bueno vamos a ver si en esta ocasión les funciona el nodo 3 nodo 12 nodo 28 y 38 creo si si no me equivoco son los 6 nodos perdón son los 4 nodos del camino 6 tanto de la sección 1 como en la sección 2 aquí están los cambios le pusieron también combat de yabu el prowess puncture esto es igual como en el 51 si no me equivoco así es es tal cual como en el nodo 51 pero pues obviamente menos vida va a ser bueno para practicar sobre todo para al momento que tengas que enfrentar el nodo 51 pues ya sabes como pelearle con estos nodos nuevos el nodo 12 que es el segundo nodo del camino 6 de la sección 1 le pusieron aggression prowess power focus este ya lo hemos visto entonces no creo que sea muy difícil la verdad yo creo que este va a ser un nodo normalón puedes poner luchadores que se beneficien con las eficiencias pero pues en realidad por lo general cuando hay un nodo de power focus lo que hace uno es llevar luchadores que controlen los poderes del enemigo pero bueno ya eso ya se va a ver con el tiempo el nodo 28 este me sorprende porque este era otro nodo que daba bastantes bajas chavos ese nodo 28 es el nodo de rabia que pues ustedes recuerdan que si hacías más daño del que podía recibir el enemigo ganaba furias cuando conseguía 5 furias se volvía imbloqueable durante toda la pelea a menos que le anularas las furias entonces era un buen nodo la verdad que daba bajas también a pesar de solamente tener un nodo local pero ese nodo local es suficiente para volverlo difícil es el nodo de rabia ok le pusieron prowess build up un blockable o sea imbloqueable superior special 3 return policy 3 no sé a que se refiera con el superior special y el prowess build up me imagino que ciertas cantidades de prowess que gane el enemigo se va a volver imbloqueable hasta que las pierda esto me viene a la mente luego luego un luchador que se pueda beneficiar muy bien como defensor kitty pride porque ella si le aplicas desventajas luego luego consigue sus eficiencias y una vez con eficiencias pues creo que así es como va a funcionar el nodo que cuando ya tenga eficiencia se va a volver imbloqueable entonces imagínense kitty pride imbloqueable ya con las prowess y aparte cuando corre hacia ti pues no la puedes golpear porque te intercepta uy podría ser un terror la verdad entonces y más con los baneos de atacantes y baneas los counters de kitty pride ay 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 bueno ya estoy dando muchas pistas no es lo primero que se me vino es la primera vez que lo veo pero suena interesante y un poco complicado ya veremos chavos no 38 es el segundo de la sección 2 el camino 6 dice prowess build up igual como en el anterior un blockable y dice passively special ok bueno por lo que veo es que no van a tirar especiales en el especial 3 y el otro es que es lo contrario el otro era superior special y este passively special quien sabe tenemos que ver muy bien los los nodos imagino que luego lo van a poner no se si lo pusieron ahorita ahorita checamos y dice hard knock life no se si lo noqueas puede ser que te haga mas daño tal vez quien sabe ahorita veremos bueno dice el antiguo diseño ok actualizaciones del camino 9 el antiguo diseño de esta ruta requería que los jugadores llevaran demasiados contadores a demasiados problemas ah ok dividiendo su enfoque entre ventanas de oportunidad y cambio de peligro uy entonces en efecto muy comúnmente se convirtió en un camino que se dividía entre dos invocadores diferentes en cada guerra ok ok bueno por lo que veo la traducción quiere decir que vieron que ese camino terminaba compartiéndose con dos personas porque tenían nodos muy complicados y con los luchadores que le ponían que eran muy complicados también tres luchadores no eran suficientes para que una persona limpiara ese camino por lo general mandaban a dos y si tienen razón en varias ocasiones nosotros pusimos mandábamos a dos mandábamos a dos personas por sobre todo en la sección uno en el camino nueve por el hazard shift y todo entonces a veces si era necesario y bueno dice para unificar la identidad nos apoyamos en hazard shift para hacer un camino que incentive el uso de inmunidades esto debería simplificar lo que el jugador necesita concentrarse en traer así como traer algunas combinaciones potentes para que los nuevos defensores prosperen bueno ok nodo nueve le cambiaron nada más le agregaron ese de Schadenfreude no sé que sea lo pusieron nivel tres en vez de nivel dos probablemente la copia de poder que consigan no sé la verdad en el nodo dieciocho feet of indestructible power focus ok ese de feet of indestructible puede ser un poco complicado creo que ahí cuando consiga una barra de poder el enemigo o tú perdón él consigue una ventaja de indestructible entonces bueno es un poco más difícil está bien la verdad si pones nodos más difíciles no está mal siempre y cuando se puedan hacer los counters y no se vuelva una pelea imposible todo bien la verdad nodo treinta y cinco hazard shift te pusieron ok le quitaron el 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 antiguo no treinta y cinco era el primero del camino nueve por lo general ahí veíamos luchadores como magneto porque pues no podías aturdir ok el one eye open lo dejaron todavía se va a poder utilizar a magneto otra vez sin problema y el hazard shift de este va a ser shock and bleed en vez de incinerar y envenenamiento va a ser alto voltaje y hemorragia esto me gustó fíjense que esto me gustó está interesante me gustó este nodo nodo cuarenta y cinco igual va a ser alto voltaje y hemorragia y va a ser nerfs of steel no sé de qué sea ese nodo pero creo que lo dejaron más fácil va a ser fácil obviamente para ghost en dado caso que no van en a ghost por lo general todas las alianzas lo van a hacer lo más seguro sea una temporada sin ghost en esta temporada la verdad burros el que no el que no quite esos nodos el que no banea ghost es porque no sabe la verdad así que se los recomiendo chavos no les voy a decir más pistas pero sí y bueno chavos aquí están las otras imágenes de todos los que los nodos que se cambiaron etcétera no han puesto para qué funcionan los nuevos nodos supongo que conforme vaya pasando el tiempo van a irlo implementando y pues sí no menos importante chavos la duración la duración de la off season se alargó dos semanas más ok originalmente la temporada debería de comenzar el 22 de diciembre pero por fin por fin después de creo casi siete años chavos después de casi siete años jugando este juego bueno que ya tiene el juego yo tengo como seis años jugando pero por fin vamos a tener una navidad fiestas navideñas fiestas de fin de año sin temporada de guerra por fin chavos en vez de que sean dos semanas de off season van a ser cuatro entonces la temporada debería de estar comenzando el cinco de enero ok ya que mayormente todas las personas terminaron sus festividades todos están empezando a regresar a la normalidad en su casa sin ya sin vacaciones así que pues ay que bello chavos que bello que bello disfruten de estas cuatro semanitas de off season van a ser muy cortas créanme se les van a ir así de volada y pues chavos que tengan una excelente navidad excelentes vacaciones que se la pasen muy bien con su familia y pues vamos a iniciar con todo la temporada treinta y uno ok se viene fuerte los atacantes baneados ya es un hecho es un hecho ya ya va a suceder la verdad estoy ya ansioso porque comience obviamente este va a ser difícil va a ser creo que muchas alianzas van a morir bastante yo creo sobre todo porque estás limitando los luchadores que puedes mandar al ataque van a surgir nuevas nuevos luchadores luchadores promesas luchadores que nadie utilizaba y ahora se van a utilizar porque pues los baneos ya son hechos chavos entonces ya adiós a fantasma adiós a otros luchadores que no voy a mencionar ustedes probablemente si están en experto o en una alianza competitiva ya se imaginen cuáles van a ser los primeros tres luchadores que van a banear y no les digo no no creo que baneen a quake alianza que banea a quake es porque es alianza que no lo está pensando muy bien a mi parecer quake si es muy buena pero pero con quake todavía se puede fallar mucho sobre todo porque ya hay bastantes rango cuatro rango tres y es muy difícil quakear con una quake de cinco estrellas rango cinco así que yo no se los recomendaría pero ya veremos estoy seguro que mucha gente va a banear a fantasma y quake pero fantasma si es de cajón y bueno chavos esto ha sido todo por el momento si llegan a ver más actualizaciones de la guerra pues se los voy a hacer saber y fue un video largo la verdad media hora espero y lo hayan disfrutado y bueno chavos eso es lo que viene para la temporada treinta y uno nuevamente se los repito pasen unas bonitas vacaciones al lado de sus familias y disfrútenlo y bueno yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye